¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que sepas cuando subo un nuevo video! ¡Suscríbete al canal! 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 mundial en Corea-Japón. La otra predicción que da Brasil como campeona mundial es el horóscopo chino, que nunca falla. La teoría podría ser creíble debido a que desde los orígenes de la Copa del Mundo no ha fallado. Durante el 2018 será el año del perro, según la astrología china, signo que aparece cada 12 años y coincidiendo con el torneo. De todas formas, durante los años del perro anteriores ha sido Brasil o Italia quienes ha ganado el mundial de fútbol. Hace 12 años lo ganó Italia y hace 24 años lo ganó Brasil. Y como Italia no está en el mundial de Rusia, es Brasil quien se quedaría con la Copa del Mundo. Esto consagraría a Neymar haciendo lo que Messi y Cristiano no han hecho. Ganar un mundial sería un gran logro para el brasileño que lo dejaría como uno de los mejores de la historia. Ok amigos, si te gustó el video te invito a suscribirte y que me regales un gran like. Opina en la caja de comentarios quién te gusta más, Dybala o Neymar. ¿Quién crees que será el próximo campeón mundial? ¿Qué opinas sobre estas predicciones que dan a Brasil campeón? Nos vemos hasta la próxima. Queridos amigos, ¿cómo andan? Estén atentos a lo que va a suceder en la historia de mi Instagram, porque la Dybala más llega a otro nivel y quiero que ustedes formen parte de ello. Un abrazo grande a todos.